bienvenido mi gente que lo que con que lo que bienvenidos a un vídeo más de la música la música espero que estén bien espero que estén súper bien yo estoy súper contento mi gente estoy buscando 50 players 50 players para probar mi mmo rpg multijugador ok así que si estás dispuesto si quieres probar el juego solamente tienes que unirte al disco que esté en la descripción del vídeo una vez te unas al disco me tiras al privado y te pasaré el link de descarga una vez lo descargues solamente quiero 50 testers 50 nada más quiero probar el juego en la primera etapa y hacer modificaciones y ese tipo de cosas ver los puntos a favor y en contra que podemos mejorar para el servidor que es este juego que es un imperial mmo 2d online y me quedo bajando el nombre ok nada más y nada menos que es un juego que es creado por mí todo el contenido todo lo que tiene es creado por mí soy el creador vamos a loguearlo para crear tu cuenta te puedes registrar te va a pedir el nombre de usuario email contraseña y contraseña y registrar una vez entre te va a dejar hacer la clase que tú quieres ok vamos acá loguear y aquí como puedes ver tenemos diferentes clases tenemos para tres personajes tres personajes clases que tenemos tenemos humano el foo goblin y bestia ok tenemos esas tres esas cuatro clases por ahora son una dos tres y cuatro clases por ahora tengo cuatro clases para ofrecer en el juego iremos avanzando y poniendo nuevos contenidos nuevas cosas a una vez lo crea tienes para femenino masculino el foo femenino masculino femenino los goblin tienes masculino femenino y bestia tienes lo mismo menino femenino ok vamos a ver bien la mujer salió más fea ok una vez creas el personaje yo voy a usar uno que ya tengo vas a aparecer aquí y aquí es que viene lo bueno que tiene esto tiene traleo si puedes tralear puedes vender comprar puedes farmear disculpe si tengo algo en los ojos que tengo alergia del polen un poquito de puedes farmear hay misiones hay misiones pero voy a dejar que descubras el mundo por ti mismo hay habilidades seguiré poniendo más habilidades según vaya probando vaya modificando y arreglando cositas hay grupos hay amigos hay equipos hay misiones el personaje estadísticas ok aparte de los puntos de aprendizaje que te da tres puntos por cada nivel hechizos inventario en el inventario aquí como lo pueden ver buenísimo tenemos el chat general local party global sistema ok aquí como puedes ver te muestra tu un players tú quién eres el nombre del mapa la vida la experiencia que necesita el level y todo lo demás es un mmo rpg multijugador online ok así que necesito 50 los primeros 50 tester que me tiren los primeros 50 players jugadores que me tiren por el disco una vez se unan al disco del juego me tiren al privado son los 50 que van a probar el juego en la meta cerrada ok la meta cerrada va a durar de dos a tres semanas porque así voy a hacer correcciones voy a ir modificando y arreglando ok así que no olvides suscribirte darle like y compartir y no olvides disfrutar esta buena experiencia conmigo de mi primer juego mmo rpg dale para allá